La sala Ana Julia Rojas de la UNE Arte da espacio a la segunda jornada de Historia Insurgente, Descolonización de la Memoria. Daniela Rodríguez está en el lugar y nos amplía la información. Buenas tardes, Daniela. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nosotros en este momento estamos en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Acá se desarrolla la segunda jornada de Historia Insurgente, Descolonización de la Memoria. Este evento se estará realizando hasta el día 23 de noviembre. De inmediato conversaremos con Juan Mancilla. Él es un historiador chileno y además doctor en Filosofía y Letras para que nos comente más respecto a su participación acá en este evento. La importancia de descolonizar nuestra memoria para ensamblar y construir un mejor futuro. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en Caracas. Creo que esta jornada de reflexión sobre la descolonización del ser, del saber, del hacer, teniendo como eje articulador la historia, es absolutamente relevante porque permite también proyectar un futuro más autónomo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista político. Mi participación es para mostrar lo que hemos desarrollado en algunos territorios de Abdiayala, particularmente en Chile, sobre un pueblo que sigue en la resistencia, como es el caso del pueblo mapuche, el pueblo nació mapuche, y también para mostrar algunos ejemplos de genocidio de los estados con sus pueblos originarios. En particular yo voy a hablar también del pueblo Yagán o Yamana, que es el pueblo más meridional que tiene América del Sur, y prácticamente no quedan personas, quedan ocho, nueve, lo contamos con los dedos de la mano, y ellos viven en un territorio que tiene denominaciones de sus invasores. El canal Beagle es el barco con el que llegó Darwin y con el cual, por ejemplo, lo llevó a los zoológicos humanos, y la cordillera de los Andes termina llamándose cordillera de Darwin, por colocar un ejemplo de cómo está denominada gran parte de nuestra América Latina, nuestra Abdiayala. Yo creo que es muy importante esta jornada porque permite mostrar, visibilizar, no inventar, digamos, cómo se ha naturalizado y se ha construido la historia, a veces con una tendencia muy desde las élites. Y esto va desde México hasta el sur de Chile. Y creo que este es un espacio muy privilegiado porque aquí se ha avanzado muchísimo en eso, en la reflexión y en la acción. Excelente, muchísimas gracias. Escuchamos al historiador chileno Juan Mancilla, él es uno de los que va a participar acá en este evento. Además destacó la importancia de este tipo de actividades, ya que el conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia, abre las puertas a un mejor futuro, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos, y con ella retornamos, se pasa el estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.